Que necesita mano de obra cualificada, gente joven, con valores, con talento, como tenéis vosotros. Lo ha dicho Igor, y sobre todo necesitamos gente con ganas, gente con fuerza, como vosotros. ¿Vosotros como ciclistas tenéis valores y tenéis talento? El valor de la disciplina, el trabajo en equipo, el esfuerzo, el sacrificio. Y cuando seáis ciclistas, os ayudamos a cambiar las prácticas. Pero los valores que vais aprendiendo con el deporte, con el ciclismo, con nosotros, seguramente os van a ayudar en vuestro futuro. ¡Gracias!